España es gigante. Es mucho más que unos cuantos tópicos. No hace falta nacer en España para ser España. Te astimo, quérote, maite saitud o te quiero un montón. Todo eso nos lo decimos en España. Sin importar nuestra orientación sexual, origen o género. En España cabe mucha gente. Científicos que se fueron y quieren volver. Jubilados con pancartas. Autónomos que luchan cada día. Médicos, profesores, los que viven en el campo y los que son muy de ciudad. Millenials, centenials y todos los que están por venir. El futuro es suyo. España es suya. Cabemos nosotras. Libres, iguales, felices. Vivas. 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 Y ni un paso atrás en esto. En esta España mía, que es tan tuya, tan nuestra, cabemos todos. Y estamos orgullosos de que así sea. De querer que así sea. Porque así es la España que quiero. La España que quieres.